¿Alguna vez te preguntas dónde van los pájaros cuando vuelan y las serpientes cuando escapan rápidamente? Igual que tú y yo, todos animales necesitan un lugar para vivir, un refugio. Un refugio es diferente a un hábitat. El refugio es parte del hábitat completo. Mira este hábitat aquí. ¿Cuántos diferentes refugios piensas que hay? Refugios pueden tomar diferentes formas. Cada uno hecho para las necesidades de cada animal. Algunos animales construyen su refugio hechos de materiales en el hábitat, pero algunos habitan características en el hábitat como huecos en árboles. De todos modos, es importante que refugios provean protección contra los depredadores, el clima y un espacio para criar a sus crías. A primera vista, es posible que no las veas o quieras apartarlos. Pero espera, telarañas son refugio para nuestras arañas amigables del vecindario. Hay muchos diferentes tipos de telarañas que son hiladas por diferentes tipos de arañas. Algunas toman forma de orba, algunas en capas y otras desde ángulos artísticos. Arañas usan algunas secciones de sus telas para atrapar presa, pero también crean refugio con una combinación hecha de tela y el hábitat alrededor de ellas. Hay que mover nuestro enfoque al suelo. Madrigueras pueden estar en cualquier lado que haya tierra. Ofrecen un lugar fresco para descansar fuera del sol. Dentro madrigueras, hay laberintos que dejan que los residentes escapen de sus enemigos. Hay muchos tipos de animales que viven en madrigueras, como topos, lagartijas, ratones, comadrejas. La lista sigue y sigue. La próxima vez que vayas a caminar, busca madrigueras y cuenta cuántos puedes ver. Ahora hay que mirar adentro del arbusto. Esto parece un montón de palos, pero si miras más cerca, ves que es una mansión construida precisamente para esta especie de ratas. Como los humanos, los nidos de estas criaturas tienen diferentes cuartos para diferentes propósitos, con pasillos, cuartos para dormir, comer y hasta baños. Estos nidos pueden estar hasta 7 pies de altos, con diferentes pisos, y estar intactos por más de 60 años, con una generación pasando el nido al siguiente. Echa un vistazo en este árbol. ¿Puedes ver algún refugio? ¡Buen ojo! Parece que hay un nido, pero ¿qué tipo de animal puede llegar a lugares tan altos? Igual que la construcción de las mansiones de las woodrats de patas oscuras, Los pájaros encuentran una variedad de materiales, como palitos, líquen, hojas, hierbas, y crean un nido en cualquier lugar que sea seguro para los bebés del pájaro. Como ya vimos, refugio de animales están en todos lados, y encontrarlos es emocionante, pero tenemos que ser conscientes a cómo acercarnos a sus casas. Imagínate que eres un sapo, y de repente ves algo gigante corriendo hacia tu casa. Eso sería realmente aterrador. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando estemos cerca de refugios de animales. Es importante pensar como nosotros, los humanos, podemos vivir en una manera donde respetamos a nuestros vecinos, los animales y a sus casas. Aquí tenemos algunas maneras en que podemos hacer esto. Para encontrar refugios de animales, siéntate en un lugar callado y quieto. Usa tus sentidos y busca pistas. Puedes escuchar a las canciones de pájaros y sintonizar sonidos susurrantes cerca para rastear el movimiento de los animales. Puedes mirar al suelo por senderos de animales, pelo, plumas, o su ruyo. A lo mejor puedes encontrar huellas de animales. Estos creo que son de un conejito saltando de un arbusto. Evita tocar los refugios de animales porque olores y contacto humano los estresa. Si ves un nido de pájaros, no visites a nidos en la mañana o en el atardecer, cuando la mamá está más activa. Visita el mediodía y limita la visita a un minuto máximo. Cuando camines, asegúrate de no pisar a un hogar de animales. Entonces, ¿por qué necesitamos preservar estas comunidades silvestres? Pues, imagina si no más pudieras comer una cosa. No vas a poder sobrevivir porque tu cuerpo necesita muchas diferentes comidas para que tengas todos los nutrientes que necesitas para sobrevivir. El mundo alrededor de nosotros es igual. Necesita diferentes plantas y animales para sobrevivir. Una amplia variedad de especies se adaptará mejor contra amenazas como contaminación y desastres naturales. Porque incluso si una especie se ve afectada por una amenaza, el ecosistema completo es capaz de adaptarse y sobrevivir. Esto se llama biodiversidad y muchos científicos usan esta idea para medir qué tan sano es un ecosistema. A veces humanos pueden ayudar animales con ofrecer refugio y materiales para construir un refugio. Mira esta casa de pájaro que fue construida por estudiantes. Escucha atentamente a los chirridos de los pajaritos. ¿Puedes oírlos? También puedes hacer esto tú o puedes ofrecer materiales para construcción en tu área. Primero vamos a crear una ofrenda afuera con materiales en tu alrededor para que los pájaros de la vecindad los puedan encontrar fácilmente. Aquí hay algunas cosas que debes hacer o no hacer. Puedes ofrecer algodón sin teñir. Hojas secas. Pequeñas cantidades de papel picado sin pegamento, grapas u otro residuo. Materiales que nunca deben de ser parte de una ofrendazón. Largos pedazos de cuerda o hilo que pueden enrollar o ahogar a pájaros y a sus pájaros bebés. Materiales que no se degradarán como hilos de plástico y cintas de nilón. Materiales perfumados o tratados químicamente como pelusa de secador o piel de mascotas tratado con pulgas. Materiales naturales y degradables siempre son mejor porque pájaros están más a gusto con esos tipos de materiales y son más familiares para los pájaros y más flexibles. Recoge tus ofrendas y déjalos en un montón en tu patio o en un lugar donde los pájaros puedan agarrarlos. También puedes crear tu refugio usando materiales en tu casa. Pretende que eres un animal. Piensa en que hace un refugio eficiente y revisa que tu refugio esté cerca de tus necesidades como comida, fuera del mal tiempo y que te proteja de depredadores o para que tus papás no te encuentren. Asegura que esté calientito para ti y para tu familia. Aquí tenemos un ejemplo que puedes construir en tu casa. Sería interesante contar todo lo que veas, como aves, insectos y toda variedad de plantas. La variedad te sorprenderá. Mándanos tus comentarios y consejos. Si te gustó el video, compártelo en Facebook o Instagram o mándalo por email a tus amistades. Comparte tus investigaciones con tu comunidad virtual con etiqueta at MeEarthCarmel con el hashtag GrowCookExplore. ¡Hasta luego!